El cuerpo humano es un lugar extraño y misterioso, en donde decenas de ruidos, olores y extraños movimientos suceden todos los días sin que ni siquiera nos demos cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se te pone la piel de gallina o por qué se te congela el cerebro cuando tomas algo frío? Pues gracias a nuestra buena amiga la ciencia te explicaremos algunas cosas extrañas que le suceden a tu cuerpo. Comencemos. ¿Por qué se nos pone la piel de gallina? ¿Alguna vez te has preguntado por qué al ver una película de miedo o al sentir frío se te pone la piel o la carne de gallina? Pues la culpa la tienen unos pequeños músculos que tenemos en la base del vello llamados pilo erectores, los cuales se tensan cuando nos emocionamos, sentimos miedo o vivimos una experiencia diferente a las que estamos acostumbrados. ¿Pero para qué sirve? Siendo sinceros, actualmente no nos sirve de nada, pero en un pasado cuando los hombres vivían a la intemperie, esta reacción hacía que se protegieran mejor del frío. ¿Por qué no salen pecas y lunares? Las pecas y lunares pueden salir en todo tipo de piel, no importa si tu piel es blanca, morena o amarilla. Las pecas o lunares se desarrollan cuando una substancia que se encuentra en nuestro cuerpo, llamada melanina, se agrupa en un pequeño punto de nuestra piel, haciendo que ésta se torne de un color diferente. ¿Por qué se nos duermen las partes de nuestro cuerpo? Este fenómeno es conocido como parestesia, el cual es causado cuando el flujo de sangre está siendo bloqueado, es decir, cuando te duermes sobre tu brazo y no dejas que la sangre fluya correctamente. Pero te preguntarás, ¿por qué sentimos como si miles de pequeñas hormigas caminaran sobre nuestro brazo cuando esto ocurre? Pues esta sensación es la forma en la que nuestro cerebro nos avisa para que cambiemos de posición y nos llegue sangre a todo el cuerpo. ¿Por qué se te congela el cerebro? ¿Alguna vez te ha sucedido que al beber un vaso de agua fría o al comer helado has sufrido un pequeño dolor de cabeza? Científicamente a esto se le conoce como ganglioneuralgia esfenopalatina, o mejor conocido como congelamiento de cerebro. Este fenómeno se produce cuando el frío toca los nervios superiores de tu boca, provocando un cambio brusco de temperatura, el cual tu cerebro interpreta como peligro, reflejándose en un momentáneo dolor de cabeza. ¿Por qué se te arrugan los dedos en el agua? ¿Alguna vez has estado en una piscina o en una tina tanto tiempo que tus dedos se arrugan? Aunque no puedes verlo, tu piel está cubierta con un aceite especial llamado sebum. Esta delgada capa protectora actúa como un repelente contra los líquidos, pero cuando estamos mucho tiempo bajo del agua, esta capa protectora desaparece, permitiendo que el agua penetre nuestra piel y se hinche de esta forma. ¿Por qué lloramos cuando nos reímos? La risa y el llanto son dos reacciones muy parecidas, y aunque una de ellas está relacionada con la felicidad y otra con la tristeza, estas tienen más cosas en común de lo que te imaginas. Unos científicos descubrieron que la misma parte de nuestro cerebro que se encarga de provocar la risa, es la misma que hace que lloremos cuando estamos tristes. Y aunque normalmente pensamos que llorar es algo malo, esto es totalmente falso. Llorar es bueno para la salud, ya que disminuye el estrés y nos hace sentir aliviados. ¿Por qué te pones rojo cuando te da vergüenza? Todos nos hemos puesto colorados en algún momento incómodo en nuestra vida, ya sea cuando vemos al chico o la chica que nos gusta, o cuando pasamos a exponer un tema enfrente de toda la clase. Esto sucede porque tu ritmo cardíaco se acelera ante estas situaciones, haciendo que las terminaciones nerviosas de tu piel, en especial las de tu cara, se dilaten y reciban más sangre de lo normal, lo cual provoca que te pongas rojo como un tomate. Esto es todo por hoy, nos vemos a la próxima.